Este hotel se encuentra a 5 minutos a pie de la estación de Metro Tobalaba, en la calle Isidora, y ofrece alojamientos elegantes y conexión wifi gratuita en las zonas comunes. También cuenta con instalaciones de spa, sauna y gimnasio. El Plaza El Bosque San Sebastián Suites es un hotel de cuatro estrellas con alfombras elegantes y paredes con molduras decorativas. El conocido barrio de Providencia está a 16 calles del establecimiento. Las habitaciones del Plaza El Bosque están decoradas en tonos cálidos y disponen de aire acondicionado, suelo de moqueta y cortinas amplias. También incluyen zona de estar, televisión portable y baño con bañera. Algunas habitaciones además tienen televisión de pantalla plana y dos baños. Todos los días se sirve un desayuno buffet completo con pasteles y mermeladas de la zona. En el restaurante hay una zona de comedor en el patio y ofrece servicio de habitaciones. El establecimiento está a 5 kilómetros del Cerro Santa Lucía y a 17,3 kilómetros del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Hay aparcamiento privado gratuito. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com